DRAFT DE ARENA DRAFT DE ARENA EN ORDEN MAGO, PALADÍN, SACERDOTE El druida me gusta mucho y casi que juego mejor druida que mago yo pero mago es que te da una potencia con el poder de héroe para hacer combinaciones que no es normal y bueno, todos sabemos que si tenemos suerte que no la tenemos nunca pero bueno, si tenemos suerte y nos salen 3-4 bolas de fuego o 3-4 con ASOS puede ser mucho control entonces yo apuesto por mago pues vamos por mago, REXAR también vale la pena mencionarlo que es una clase que no es mala pero es más débil que las otras dos mira, ventisca yo la cogería primero con un limpiador de mesa, quizá Jogonazo sea mejor pero trepador aquí el mago de Dalarán es completa basura y el líder de la banda es también completo la herrera siempre me gusta aunque no tengamos armas y creo que es la más potente de las 3 sí, el señor de la arena es malo es algo que todo principiante comete el error hasta yo cuando empecé a jugar decía que el señor de la arena era una buena carta pero el señor de la arena es por 6 tienes un 6 5 ya vamos en negativo es demasiado débil por su coste 6 aunque tenga el provocar se cambia fácil su gran debilidad es que lo que le baja es la vida si le bajara el ataque y fuera un 5 o 6 sería considerablemente mejor es mejor coger la herrera porque este ya lo sabéis criatura equilibrada pero muy pequeña es una carta se podría decir que mediocre porque está en el medio en los no es malo pero tampoco es bueno no me gusta demasiado este imposible y quiero este ese puede ser la clave siendo honestos él puede ser clave si nos tocan mecas porque tener un 5 4 por 4 ya vale la pena agregarle eso la potencia de un 4 sería que la mitad de una cólera vengativa si yo aquí si fuera más adelante casi que me decidiría por el lobo gélido pero llevamos tan poco me gusta este en arenas porque son 4 puntos y hay veces que te deshaces de un yeti si eso más poder te lo quitas de encima si te lo han jugado en turno 4 si es una excelente carta me gusta mucho el cañón en si no importa depende dependería cuantos otros hechizos tengamos de limpieza pero creo que en un 90% de las situaciones escogería el cañón de llamas sobre el lobo si es que tenemos muy pocas elegidas y yo creo que asegurarnos uno más aquí el vermis a la arpía de viento es malísima este el geomántico no es tan malo especialmente en mago pero la vermis es mejor los dos tienen interacción con hechizos nada más que el vermis es plenamente mejor especialmente porque es un turno 1 podemos empezar la arpía es mala hay que decirlo es mala pero bueno si no os han salido criaturas así más grandes igualmente podéis podéis cogerla en últimas selecciones si no tenéis criaturas grandes pero vamos de primeras es mala porque te la van a quitar realmente la mayoría de veces en la mayoría de casos el viento furioso no lo vas a aprovechar y fuera de todo este al tener 5 de vida en sí no es una carta muy grande oh qué bonito pero quiero por primero comentar a las otras el capitán sigue siendo igual de medio que el oso el oso quizá tenga más usos porque el oso lo tiene tiene provocar que significa que lo tienen que matar antes de pegarte el capitán especialmente con mago no vas a tener piratas nunca vas a sacarle el valor que le sacarías en un mazo pirata y si de por sí un mazo pirata no es tan bueno el capitán obviamente no es muy bueno en la arena pero sigue siendo un 3 3 por 3 entonces en el peor de los casos se elige si te toca no sé alguna otra basura épica porque hay muchas épicas malas sí la sombra de Naxxramas es plenamente mayor que el pirata porque siempre la bajas y al inicio de tu siguiente turno ya de cajón ya tienes un 3 3 por 3 es imposible que se use esta carta sin ser un 3 3 por 3 este entonces y digo que se use porque puede ser la situación de que la bajes y con consagración nueva sagrada o algo así te la maten entonces tú nunca lo usarías entonces cuando tú logras atacar con esta de cajones un 3 3 por 3 que vale la pena tiene sigilo no lo pueden matar y está la posibilidad de atacar con un 7 7 por 3 sí todos la conocemos desde Naxxramas pero claro es que el golem aéreo el golem aéreo no es tan bueno como pensé al inicio pero en comparación a estas dos se va mucho tampoco yo en sí diría que está un pasito encima de la sombra de Naxxramas ya pero a mí en arenas tener 2 2 en 1 siempre me gusta sí 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 pero o sea también al mismo tiempo que tienes un 2 2 en 1 con el golem también si puedes jugar bien a la sombra te da un 2 por 1 porque es lo suficientemente grande para darte 2 por 1 este entonces por eso respeto yo mucho a la sombra porque sí tiene muchas utilidades el golem fuera de todo de que sí es mejor objetivamente hablando este es también un golem es un pilotado me encantan esas cartas con el paracaídas y como no hemos muchas hecho muchas arenas en goblins contra gnomos pues prefiero también el golem y además nos puede dar un jet nos puede y nos va a dar un jet en alguna arena ya veréis nos va a dar a mogushan aquí en España pues de momento no tenemos robo de momento no tenemos robo ahorita sí es cierto no tenemos robo y tenemos cartas todas valen la pena duplicarlas hasta ahora excepto la vermis y la vermis es en turno 1 entonces nunca la vamos a duplicar la trepadora también es algo que vale la pena comentar que sí es muy viable agarrarla pero prefiero también duplicar por el en esta situación en sí quizá nos arrepentamos después que la trepadora haya sido mejor opción en un futuro pero lo único que sí podemos estar de acuerdo en es que el clarividente de Tralmar es completa chatarra no en comparación a estas no nos va a servir para nada y es muy raro que lleguemos a escogerlo casi siempre te lo ponen con opciones mejores yo me decantaría por el duplicar por lo que por lo que he comentado llevamos siete lecciones tenemos buenas criaturas y así esto sería una especie de robo a menos que robo precisamente eso sería un robo ojalá nos toque un científico loco ya valdría mucho la pena esta carta sobre la trepadora con un científico oh dios mio ya empezamos ya aquí vale la pena de todos modos comentarlas la peor carta de la arena es el oráculo de mar a menos que vayas a coger murlocs y tengas la suerte de que te salgan o bueno no no si te sale que es muy raro en sí creo que ni puede salir si te sale el el como se llama el 1-1 el pájaro pirata el 1-1 por 2 de mana ah esa si pero creo que ni siquiera sale en la arena pero esa en teoría sería una peor carta en la arena que mala escama pero como no podemos tener esa carta en la arena la peor o sea véanlo wisp un wisp un 1-1 por 0 de mana es mejor que esto porque es por 0 de mana en lugar de 1 yo aquí es que la sacerdotisa no me gusta porque solamente solamente es para tu héroe cuesta 6 tiene 4 de aguante nada más no es no es viable y solo son 4 puntos que restaura y el la infantería no meregan pues es muy débil pero bueno tiene provocar y no puede parar un golpe además como tiene cargar quizá quizá no sé podríamos con nuestro poder hacer 2 de daño y así matamos un 3-2 y él sigue vivo en el mejor de los casos pero o sea viéndolo por el mejor de los casos esa es la única que tiene un mejor caso entonces creo que tenemos que escoger al infantería porque las otras son pésimas pésimas mira segunda ventisca huevo y el pollo furioso el pollo furioso no cogemos manera de activarlo es una carta decente si tienes por lo menos para que te valga la pena el huevo en un mazo de arena necesitas por lo menos 3 formas de activarlo por lo menos 3 en sí diría que es lo más mínimo y eso lo escogería si por ejemplo en lugar de la ventisca tuviera no sé que hablas una rara otro pollo furioso dos pollos furiosos y el huevo y tuviera dos tres formas de activarlo todavía le pensaría porque no es útil el huevo se queda como un 0-2 por el resto de la partida si tú no lo puedes activar este y gastar tu poder dos veces para activar al huevo cuando ni siquiera va a atacar en el turno en el que lo actives porque lo vas a activar tú su único uso sería para si te limpian la mesa y en todo ese caso no es muy bueno porque también no buscarían limpiar la mesa si tienes un hueso un huevo en juego y nada más esperarían hasta un punto correcto cuando ya lo puedan matar al 4-4 sin problema no entonces el efecto del huevo no sería muy útil en nuestro mazo sin ninguna forma de activación la ventisca no me agrada mucho pero es un efecto de área que es muy útil en la arena con dos ventiscas te puedes medio defender especial más que por el daño es por congelar porque también afecta a esbirros grandes algo que no tiene fogonazo fogonazo con los esbirros grandes haces fogonazo y siguen vivos y sufres ventisca te puede dar otro turno para poder estabilizar tantito y poder contestar esos esbirros grandes entonces yo digo que ventisca yo lo que yo lo que haría el resumen es que teniendo una ventisca ya pese a que no sea la mejor área pues bueno en comparación a las otras dos que nos han dado no hay tampoco mucho como ya tenemos dos ventiscas y como un punto de daño es nada la deflagración arcana no vale la pena especialmente porque no tenemos este poder de hechizos que le haría dos puntos y ya con dos puntos valdría algo la pena y acá entre el guerrero y el necrófago y no sé cuál tú prefieras es que yo preferiría coger el guerrero para la sorpresa en un turno o para intercambiar por un 3-2 de principio yo también opino lo mismo el necrófago tiene la posibilidad de volverse lo suficientemente grande para intercambiarse contra un esbirro de 5 o 6 de mana pero es muy difícil que logre hacer eso y el guerrero siempre te va a dar esos dos puntos que en juego temprano son suficientes para pelear por la mesa es un esbirro un poco infravalorado el guerrero blanquiazul pero tampoco no es la gran cosa aquí creo que es fácil la elección el necrófago el necrófago no es malo pero tenemos cartas mejores ahí el ogro es que es la criatura OP básica por excelencia igual como lo es el yeti de coste 4 es el ogro de coste 6 misiles arcanos es otro medio de luchar por la mesa en primeros turnos y que nos puede hinchar un poco a la vermis pero pero ya con dos sí yo prefiero el ogro realmente porque si no nos están tocando ahorita ah científico sí ok para intentar darle más valor al duplicar para poderlo meter directo bueno como ya habíamos dicho la arpía apesta la ingeniera novata si vamos a robar preferimos robar dos cartas aunque no sea muy buena el intelecto arcano yo no soy muy fan del intelecto arcano porque siento que es no porque es a partir de turno 7-8 cuando realmente lo lo vas a gastar y como lo tengas antes ya te duele tenerlo y la ingeniera pues al ser un 1-1 antes era un 1-2 y sí valía la pena pero ya no este no ni siquiera comentamos la lanza de hielo no tiene suficientes congelar como para hacer buen combo y no vas a ser tan agresivo para poder usarla a la cara y congelar nada más por 1 de mana una carta para congelar solamente no vale la pena en sí y la otra carta que estaba ahí era el pirata que cuesta uno menos por cada punto que tengas con arma no tenemos armas sería un 3-3 por 4 si le dijimos no al oso que era un 3-3 por 3 con provocar obviamente le vamos a decir no al 3-3 por 4 aquí el intelecto arcano elegiremos el intelecto arcano aquí tenemos otro intelecto arcano tanque araña y barrera de hielo barrera de hielo así que me iría a la fiabilidad del tanque araña el tanque araña es el yeti de 3 de mana el tanque araña siempre que lo ves lo eliges casi casi dependiendo cuántas cartas tienes de 3 de mana obviamente pero el tanque araña es una excelente carta y en sí no tenemos turnos 3 hoy aquí también no vamos a dudar bola de fuego para remover este mazo se está dando para que la bola de fuego vaya a ser un 90% de las veces su uso va a ser contra un esbirro para poder mantener el control de la mesa la mesa este también vale la pena mencionar que el tanque araña es muy útil porque tenemos al mago bomba de goblin y nos tenemos que preocupar por los mecas que tengamos en el mazo para poderle dar el value que se merece aquí el duplicar también sería una opción pero es que claro cuando tienes una bola de fuego es que no no se puede también el trepador del pantano el trepador del pantano no tenemos cosas de 5 de mana más que la herrera y el trepador no es una carta decente igual no es la gran cosa pero cumple su función la bola es solamente mejor el poder quitar un esbirro de 6 de mana nada más con 4 ayuda mucho tenemos otra barrera de hielo otra lanza que ya lo hemos comentado antes que la lanza no sale demasiado rentable la barrera pues eso retrasa un poco más al rival y demás pero y especialmente como ya tenemos el científico no queremos activar al científico con basura queremos secretos buenos secretos buenos serían los que valen la pena duplicar sería este el ¿cómo se llama? espejo viviente espejismo reflejo viviente reflejo viviente se llama reflejo viviente y el otro hechizo que valdría la pena sería en algunas situaciones este contra hechizo fuera de ahí todos los demás secretos de mago no son rentables no en la arena no le vas a sacar el partido suficiente como para que te rentable yo aquí el trepador de pantano como hemos comentado antes no es que sea una gran cosa pero bueno es un coste 5 para llenar el coste 5 y es un town que cumple su función y nos va a servir es lo suficientemente bueno aquí viene la duda porque bueno duda pero que queremos robot para el mago bomba goblin es una criatura muy compensada es un yeti aunque le damos una pieza de repuesto al contrario pero es que el mago tiene elemental de agua que excepto contra sacerdote el elemental de agua a la larga es mejor que el yeti mecánico o que el yeti normal o que el yeti normal el elemental de agua es el mejor turno 4 del juego coincidentalmente otra de las cartas que le da batalla al elemental de agua aparte del yeti es el mago bomba goblin este que también es de mago ya pero ya es que aquí yo me decanto directamente aunque esto sea un meca esperemos que no salga todavía yo no lo yo no lo yo no lo considero tan fácil porque lo que te da el mago bomba y no sería o sea no es la gran cosa bajar de un elemental de agua en yeti mecánico o sea estamos diciendo que prefieres este o sea no es gran no es grande la diferencia pero por eso le pienso tanto porque aquí se podría decidir nuestra en varias partidas la posibilidad de activar al mago bomba tiene que ver aquí este es muy difícil la elección yo diría que hasta llego al grado que hasta tiraría una moneda yo es que me gusta mucho el elemental de agua y confío que no vaya a salir algún otro meca después y por eso pero bueno sabes lo que pasa que sabes como lo vamos a elegir así mira ya está si es que la la micromágina para un turno 2 y otra robot el jinete los otros dos también valen la pena vale decir pero ahorita solo tenemos tres cuatro turnos 2 necesitamos por lo menos seis experimentador gnomo es completa chatarra de las peores cartas que han salido en el juego este la protectora furia del sol es una buena carta y el defensor de argos es una buena carta no sé cualquiera no sé cual prefieras estaba pensando en la protectora por los costes 2 que tenemos pero es el pero yo está yo preferiría el defensor porque el defensor aparte de darnos towns el defensor da el 1-1 y yo no sé me agrada más pero este es que con lo agresivo que está todo a lo mejor podemos necesitar en los primeros turnos algo más de presencia y es lo que me ufff pues sí y en turnos tantillos da el tam quizás sí pues sí la protectora vámonos por la protectora tenemos que tomar en cuenta eso está tan tan agresivo otro yeti otro yeti otro meca y el mercenario nos alenta mucho especialmente este mazo que es ahorita es un mazo tempo muy bueno este estamos bien en tempo la el lo lento que nos haría el mercenario creo que nos afectaría mucho yo diría el yeti a darle el segundo yeti ya tenemos 2 3 4 mecas 3 4 mecas ya mira agrotosco agrotosco este el señor el señor este telearaña es una carta que es incómoda no es tan pésima en la arena no es pésima incómoda incómoda para para el rival si tú no tienes beneficio de los ritos de batalla que es nada más en sí tenemos 1 en esas cuestiones 2 2 tenemos en todo el mazo y ya son 21 cartas pero este ya como dijimos la infantería es una completa basura y el ogro tosco aunque sea un por 50% de probabilidad es un 4 4 por 3 yo digo que vale la pena es que jugado en turno 3 es una amenaza increíble ajá es una muy buena carta este descarga descarcha obviamente espera cuantas cartas tenemos 1 2 3 4 5 tenemos 5 cartas para activar el enterrador eso no vale la pena y en sí creo que nosotros somos uno de los mazos que más se acerca que valga la pena el enterrador que he tenido el maestro de tuercas igual tenemos solamente 4 mecas y aún si notan los maestros recientes de mago meca ya no usa el maestro de tuercas aunque tengan un mazo completamente lleno de mecas este y la descarga de descarcha siempre es excelente 3 de daño control en los primeros turnos inmovilizar si no sale un guerrero un pícaro un chamán daño directo a la cabeza en caso de necesitarlo muchas 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 ventajas congelar un esbirro congelar un esbirro es muy muy buena carta y que no necesita de otras cartas como estas dos otras correcto mira rociador de gem para tener un más 1 un 3-3 por 3 aunque la cobra emperador no importa la cobra emperador siempre es interesante y el aventurero todo el mundo lo conocemos ajá el aventurero otra carta que engaña a los principiantes de Hearthstone el aventurero no es bueno este todo el mundo lo hemos pensado cuando empezamos Hearthstone yo incluido supongo que tú también si claro el primero en el no el primero no en el segundo o tercer sobre que cogí me salió un aventurero y fue directo al mazo pero claro es que después acabas dándote cuenta que si te da una partida de cada 7-8 porque te sale bien lo hinchas lo suficiente no puedes deshacerse el rival no tienes respuesta y acaba con la partida pero es que es eso es que muchas partidas no pasa de ser un 2-2 o un 3-3 que te lo neutralizan directamente entonces la cobra la cobra en cuestiones de mago no es tan útil porque mago tiene buenas formas de limpiar y nosotros tenemos ya una bola de fuego una escarcha un cañón de llamas y con eso yo digo que es suficiente por ahora con esperanzas que nos toque otra bola de fuego o una polimorfia y además es y además es un meca es un meca y es una carta en la que te sientes mucho más cómodo de usar porque la el problema con la cobra es que puede ser un turno 3 pero no te sientes muy cómodo que digamos lo que estamos usando en turno 3 este este lo podemos hinchar nosotros mismos este nos da robo y este no no vale la pena porque a veces que lo vamos a poder intercambiar al ser magos porque lo podemos hinchar nosotros mismos para intercambiarlo con otra criatura más pesada en el mejor de los casos ahorita podemos robar tres cartas y duplicar una entonces serían una, dos, tres, cuatro, cinco robos de cartas las tenemos en el mazo le podríamos meter un sexto robo y con una buena carta que es la inventora nuestros turnos 4 valdría la pena tener un cuarto turno 4 porque la bola de fuego no cuenta y el gurubashi el gurubashi también va en este mazo especialmente quizá valga la pena pero prefiero también esperar a que nos salga otro esbirro grande en lugar de esperar porque la inventora es objetivamente por siempre un robo es un robo seguro y además es un 2-4 que es un poco incómodo deshacerse de él y tener en cuenta que en el siguiente turno dos más poder son tres puntos de daño que nos puede ayudar a quitar una una criatura de del tablero sin ningún problema entonces ahí está la polimor polimorfia si veis una cogerla así de claro esta está bien reduce el coste de éxitos pero es que pero ya tenemos suficientes turnos dos y la polimorfia es muy útil ahorita y muy necesaria para deshacernos de esos esbirros grandes que nada más teníamos una respuesta no vale la pena el segundo científico loco porque ya nada más tenemos un secreto entonces yo diría que el golem de la cosecha es mejor en esta situación y el golem de la cosecha es un excelente si no este es muy muy bueno en comparación es mucho mejor realmente pero a mí me gusta cuando veo estas cosas hay veces que sí que lo cojo por asegurar tenerlo el problema es que si después tiene los dos y jugar los dos es una pérdida de cartas si si tuviéramos otro se quedó valdría la pena y ahorita nos toca otro no mira el grubashi si al final de cuentas este mazo si tendrá un grubashi este las otras cartas son pésimas este cuantos gritos de batalla tenemos que valgan la pena regresar a la mano la protectora en la infantería de Nombregan en 50 el mago bomba la inventora Noma y no pero viéndolo igual o sea es un 2-3 y un 3-2 y uno tiene un grito de batalla entonces obviamente vamos a elegir al que tenga más posibilidades de ser mejor que es el maestro cervecero y como tenemos ya inventora un intelecto arcano un duplicar y un científico son creo que suficiente robo y para que diga que elijamos al maestro no yo me decantaría también por el maestro cervecero y por último eructador de lodo contra hechizos es una carta que vale a veces la pena igual que la maga de Kirin Thor este en sí si hubiéramos elegido al segundo científico obviamente elegiríamos el contra hechizos pero eso haría el maestro ya mucho más pequeño el eructador también es una de las mejores town es el mejor town del juego que no sea legendaria ah y el eructador al tenerlas queremos cartas que al duplicarlas sean buenas y no tan podremos podemos sin miedo duplicar al ogro al golem al gurubashi al trepador del pantano a la herrera la única carta que no vale la pena duplicar en este mazo probablemente es el infantería la verbi el infantería el científico loco que nunca en sí en teoría lo vamos a duplicar el guerrero branquiazul que tampoco en teoría se debe duplicar y la trepadora en ciertas situaciones entonces la mayoría del mazo es bueno con duplicar y yo diría que el eructador haría el mazo excelente con duplicar el mago del kirintor es que ya tenemos suficientes turnos 3 y no tenemos suficientes turnos 5 queda perfecto para la curva y queda perfecto para el mazo vale la pena mencionar que no tenemos ningún turno 7 incluido fogonazo una bola de fuego una polimorfia un cross bolt un duplicar un intelecto arcano son las y un cañón de fuego son la gran mayoría de los hechizos bueno son todos los hechizos este en cuestión de calidad de cartas se podría decir que nada más siendo fríamente honestos el gurubashi y el infantería son las dos peores y nos sobra una ventisca yo con una pienso que cambiaría una ventisca por un fogonazo sí pero bueno nos ha salido esto lo hemos hecho igual si pudiéramos cambiar el mazo yo le cambiaría unas 10 cartas siendo honestos metería otro pago bomba metería otro mecas otros dos mecas otro secreto bueno otro científico loco o sea otra vermis más hechizos yo quitaría quitaría esto y pondría casi cualquier otra cosa sí esa es la principal debilidad del mazo ya veremos qué tan rentable sale pero esa es la principal debilidad del mazo pero como siempre sabemos son arenas se hace con lo que nos dan y bueno intentar sacarle el máximo provecho estamos creo que bien con las dos ventiscas la bola de fuego el cañón y el escarcha este creo que esta sería una de nuestras peores partidas contra él este aquí regresamos este exacto nos quedamos con estos dos esto es a fin de cuentas es un turno un turno 2 y aunque tenemos este mejor turno 2 pero bueno ya se verá qué es lo que vamos a jugar no me gusta el intelecto arcano a la mano mínimo no fue el duplicado ah mira yo digo que bajemos al científico no no sé es que si bajamos al científico si bajamos al científico ahorita vale la pena porque o sea va a gastar su turno matando al científico entonces nosotros al siguiente turno vamos a tener la iniciativa del juego al poder poner un esbirro nosotros primero que él y sacrificaría de todos modos él una carta sería un uno por uno y robó una carta el problema con el científico yo digo que es que la siguiente carta que vamos a bajar después sería el maestro y si mata al maestro duplicaríamos un maestro que dejaría cosas que desear entonces yo digo que empezamos con moneda maestro no para que no pase eso o tú qué opinas tu moneda poder o cómo qué piensas moneda poder moneda poder le da él la iniciativa de la mesa pero de la misma manera tenemos una escarcha ah también sí pues moneda poder y ya está vale la pena pensar en todas las posibles jugadas porque cada jugada cambia mucho el futuro del juego tiene cuenta nosotros podemos ahora tenemos tres jugadas posibles ah perfecto esa fue la mejor jugada entonces que podíamos hacer ya él perdió una carta y nosotros no hemos perdido ni una ahorita que científico yo creo que el maestro ahora sí que toca maestro bueno sí el maestro está bien un temor que siempre tienen que tener con el científico que ojalá no nos pase a nosotros porque ya por fin lo vamos a bajar el siguiente turno es el temor de que el maestro si sale y ya tienes si no lo matan antes de que robes al secreto el maestro pierde todo su valor este ahorita yo diría que pegamos y poder sí y seguimos teniendo uno él si quiere limpiarnos lo gasta poder le quedan dos de mana lo único que puede hacer en el mejor de los casos es bajar un dos o tres de vida que los dos se mueren contra la escarcha y podemos bajar al científico el siguiente turno su jugada lógica debería ser eso poder y limpiarlo y un turno dos si es que lo tiene pero ya vimos que su turno dos no tuvo jugada entonces en teoría aquí termina su turno en teoría a menos de que sus últimas dos cartas haya robado un turno dos que no fue así bajamos al científico ya y a la micromáquina y estas son buenas cartas para tener bajo ya porque las dos tienen un buen uso las dos las tiene que matar bueno una la tiene que matar ya que es la micromáquina y el otro queremos que lo mate que es el científico entonces cualquiera de las dos situaciones son incómodas para él ahora veremos el siguiente turno podemos en todo caso sacrificarlos a ambos por un yeti o algo así bajamos al trepador del pantano y ya vale la pena el duplicar en sí ya vale mucho la pena el duplicar dos turnos cinco sea cual sea el turno cinco bueno no sea cual sea la mayoría de los turnos cinco esta la acaba de robar sí ya por fin robó un turno dos que sabíamos que no tenía porque no había jugado ningún turno dos cuando tuvo oportunidad entonces sabemos que todas sus cartas en su de su mano cuestan tres o más de mana no puede ser tampoco uno de mana porque también hubiera bajado él la carta este la sube a cinco de vida tiene un yeti lo que dijimos que podía tener este pues bajamos a sacrificamos a ambos o quieres usar la escarcha no yo lo sacrificaría a ambos así nos aseguramos el duplicar para el para el town suena bien o para el yeti que prefieres este yo digo que el tanto es más eficiente ahorita en cuestiones de mana va y en realidad entre si es duplicar en una carta de cuatro o cinco o seis o siete o ocho de mana cabe destacar cabe destacar que no estamos sacrificando dos criaturas por una estamos sacrificando dos cartas por dos cartas sí eso también lo quería mencionar yo también que son dos cartas por dos cartas y esta jugada de aquí nos ponen una gran ventaja ya ese secreto que salió de ahí a menos de que tenga una mística de Kazan que por favor no tenga una mística de Kazan este ¿por qué abría la boca si siempre me pasa lo mismo? un reciclar que no activa vale puño excelente ahora se duplica el ogro mejor aún listo ya gracias a nuestros robos siendo honesto que robamos muy bien no nos afectó tanto el intelecto arcano en mano de inicio el intelecto arcano es una carta muy mala en mano de inicio está haciendo el examen para no no sé por qué hizo eso pensé que iba a ser ah está viendo si es contra hechizo pero no porque usó el reciclar el turno pasado entonces ya sabía que no era contra hechizo entonces ese fue un error este vamos a bajar al gnomo o bueno espera si al gnomo no al yeti mejor al yeti y robamos porque si bajamos al gnomo o bajamos a la otra carta nos hacemos más débil nos hacemos más débil a nuestro propio duplicar atacamos a la cara obviamente nos interesa que nos mate una de las dos criaturas que queramos y en cualquiera en cualquier situación si ahorita bajo un árbol un 8-8 este que tome que se tome en cuenta también que él no ha visto si es espejismo viviente o reflejo viviente nuestro 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 secreto entonces está basándose todo esto en asumir que no es espejismo y eso es un gran error esto es uno de los peores errores que puedes hacer en Hearthstone no ver si te opones no checar por los hechizos si este fuera un reflejo viviente ya perdía la partida y nunca asumió solamente rezó a los dioses que no fuera un reflejo y así no es como se juega este yo digo que escarcha poder y ogro se deshacen y nos queda cuatro que podríamos robar si o bajar más agresivo no es más eficiente con el mana a la inventor y siendo honestos no me moleste jaja juegue lo que juegue se puede llevar si ya tenemos el activador en la mano con el con el robot el 3 3x3 entonces ya no es irrelevante es irrelevante si limpia la mesa o no y si la limpia obviamente simplemente nos va a duplicar algo que hacer que con nuestro mazo sinceramente nos interesaría que duplicara lo o al yeti o al yeti ya pero como no tenemos criaturas grandes pues si también pero osea tenemos muy buenas capturas del juego medio no tiene nada no tiene nada interesante le va a meter más bufos encima ojalá nos toque polimorfia correcto vamos a robar polimorfia para limpiarlo jaja que es esa carta la que lo pardean de la arboleda ah mira interesante jajajaja pues polimorfia poder y con el yeti matamos a con el yeti lo matamos de todos modos si usa su poder para limpiarlo se duplica nos importa muy poco yo no bajaba nada ahora manteniéndonos así estamos protegiéndonos de técnico de control mental y además que no tenemos necesidad de poner nada a la mesa tenemos la ventisca para responder si nos pone algo grande para poder plantear el juego después tenemos el más uno con hechizos y el mago bomba y tenemos un esbirro con seis de ataque entonces si baja un esbirro grande al menos de que sus cartas sean de que no sé algo muy bueno que no se me ocurre eso no es toque de sanación y dos yetis excelente gracias por los yetis y congela le va a poner el más uno de salud uy no se lo ha puesto el más uno de salud no nos no este a él le dio el congelar nos congeló ay calla verdad no me como estoy pues le matamos a ese con el gnomo y yo digo que bajamos un yeti si bajamos un yeti y ya está y al verlas venir si él no tiene vale la pena bajar al otro yeti y si nos lo roba tenemos respuestas si pero no sé en este turno tampoco tenemos necesidad él solo tiene una carta bueno pues si pero entonces hay que darle uno de vida al no si ahora para que al logro dices si pero si se estrella él si hace flagelo o flagelo y se estrella él se va a comer seis y tampoco de todos modos se quedaría sin cartas es esa carta juego estelar este es otro error si no tiene manera de matar al logro obviamente la causa de mayor ataque es a la que limpias primero en este caso uno dos tres cinco oh dios mío vamos te dije que usaras esa carta madre mía es verdad da igual menos mal menos mal que en este bueno ya vamos a usar no espera podemos darle ah no 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 obviamente se lo vamos a dar a la inventora porque si no tendría siete de ataque el logro y nunca quieres que tu libro tenga siete de ataque o más si se puede y bajamos al otro yeti bola de fuego de todas las cartas que podíamos perder es la que nos hace terminar la partida ya pues no hay que no o sea no hay que arriesgarlo si es en todo caso si todos uno ya muere el siguiente turno si no si no tiene nada lo que más esbirro solamente debilita nuestra posición contra a la muerte contra pero el fallo ese pero el fallo ese de de no haber gastado la carta por no contar las cartas que tenía en mano eso tomar nota para que no para que no para que no pase a vosotros no es tomar nota era letal si bajábamos al 3-3 con hechizos la bola de fuego hacía siete y nuestro poder era ah no ya habíamos usado nuestro poder bueno no no era letal pero lo hubiéramos dejado a uno un amigo tenemos un grupo de whatsapp y dice y uno de nuestros amigos dice ya ni hablan en el grupo y el otro le dice nos pasamos estudiando mil y le dice jaja ¿qué estudian? y le contesta Hearthstone porque les estoy enseñando todos los días he estado dándoles clasesillas en las horas libres de la escuela es muy entretenido obviamente regresamos al logro no queremos un turno 6 en la mano de inicio y yo digo que se queden esas dos ¿no? si porque esto a fin de cuentas puede ser un turno 2 si y un druida no tiene mucha agresividad usualmente un druida en la arena usualmente no tiene mucha agresividad regresó no se quería ir pues ahora nuestra mano si no lo hubiéramos regresado esta es la mano de mantener un turno 6 es muy pesado tenerlo de inicio la criatura más grande que tenemos la tenemos de inicio sí lo único peor que él en mano de inicio es Ventisca y eso es a veces porque si nos llenan la mesa si creemos Ventisca ¿estás pensando moneda y otra criatura de uno? ah no la verdad no sé pues yo diría que bajáramos al 2-3 de todos modos usa su poder en todo caso sería un uno por uno si ya estaría todo el mana y se quedaría su iniciativa para bajar a nuestro poderosísimo infantería de nombre solo lo podría salvar si le pone el 2-2-2 y provocar oh cólera y el 2-2-2 por provocar en sí lo matamos con el poder y es un 2-1 este cólera es lo que lo salvaría y no atacar usa cólera no ataca y mantiene pero no va a hacer eso va a limpiarlo oh dios mío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? si no ataca guau vale pues pues bajamos al infantería ya ahora ya no lo puede matar a nuestro guau pues moneda flagelo y si quiere que flagelo nada más mate una infantería de nombregan bienvenido esto es lo único que mataría porque sería el wargan el que mate a la protectora entonces flagelo sería un 1x1 contra una infantería y gastaría la moneda otro con demoledor oh bien pero no ataca nada no va a atacar no puede sería suicidio no sería ataque sería suicidio lo limpiamos también este pues eso y poder y así conservamos la presencia pues sí está bien eso y poder en cualquier situación de todos modos deberíamos íbamos a usar el poder y así mantenemos vivos a nuestros ejirros al 100 de vida que los hace como ya vieron muy incómodos al parecer que nada más no puede responderlo quizá ahora ya tenga un yeti un panda un turno 4 decente que si los responda pero la verdad no sé que acaba de robar hay veces en las que me dan miedo me dan miedo este tipo de druidas que juegan tanta basura tan temprano y están jugando lo que roban aunque sea malo porque me pongo a pensar de que y qué tal si si después tienen tres árboles 8-8 y ya no tenemos nada o sea qué tal si la razón que esto está corriendo es porque tienen de que ancianos del conocimiento ancianos de guerra árboles 8-8 ragnaros alextraza que el tussard marca de la naturaleza por vida esa es la única que tiene sentido marca de la naturaleza para irse dos por uno contra una infantería de non-regan creo que infravaloramos esta carta el poder de la infantería y jabalí con mi petre a la cara la decisión de hacer bajamos obviamente al yeti porque para poder usar el peor de los casos a alguien y matamos quiero comentar algo que vale mucho la pena decir qué pasaba si usaba su poder al jabalí y al 2-1 mataba al non-regan sin gastar una carta de 3 de mana y así se guardaba esa carta y lo que perdía era un jabalí que ahorita murió de a gratis mínimo iba a ser ya un seguro asegurado dos por uno ahora ya este es uno gratis nos acaba de regalar a ese pobre pobre jabalí a mí sí que me da miedo este tipo de gente que no que no monta el mazo bien por lo mismo que has dicho tú porque después hay veces que yo he perdido contra gente de esta que van al 100 a la cara nada más no puedes estabilizarte lo suficientemente rápido para y ellos siguen yendo a la cara yendo a la cara yendo a la cara y después de repente roban de que fuego estelar flagelo y top deck de flagelo otra vez y pierdes por eso y te quedas con una cara tonto que no puedes con ella hay muchos detallitos de este juego que toma mucho tiempo atendernos este gol empilotado o yo creo que el gol empilotado lo bajaba lo que pasa es que si el flagelo nos lo puede limpiar nada bajamos el logro que siempre es más fiable y ya está pero el gol empilotado si no lo limpia y si lo limpia también nos va a dar otro va ajá si no limpia también nos va a dar otro que como siendo mi suerte de seguro es un draco este y va a ser un 4-1 pero bueno no pero y si no nos lo limpia tenemos medio para limpiar mesa también si eso es lo principal es la razón que lo que voy a bajar es que ya quiero agarrar el efecto del mago aunque vayan los 4 puntos a la cara sigue siendo bueno porque pongamos ejemplo si hace los 4 a la cara sería un 4-5 por 4 que hace 4 puntos a la cara maldita sea es que sabía que tenía que tener para poder matarlo nos va a dar un meca nos va a dar un meca un yeti yo lo he dicho lo he dicho nos iba a dar un yeti pues ahora ya vieron ahora ya vieron que es mejor que congelar si era eso moneda congelar no moneda time rewinder devolverse a la mano no que esta haciendo time rewinder esa es la unica invisibilidad interesante muy interesante este no lo podemos congelar va a matar al yeti con eso este es una buena es la primera buena jugada que hace especialmente porque no es un yeti mecánico entonces no podemos activar al mago y no hay posibilidad de matarlo logro bajamos el ogro y la vermis porque la vermis se puede bajar o bueno si el ogro y la vermis si o bueno no la vermis no porque si este turno es uno de los que si técnico de control mental si nos roba el ogro perdemos y ya hemos visto antes que necesitaba algo de 4 de daño instantáneo para matarnos al robot y lo ha tenido y después escondió para matar al yeti también pero en teoría tiene que perder uno de vida tiene que gastar 2 de maná para poder para intercambiar si tiene que gastar 2 de maná zombie espera desde cuando tiene eso porque no ha bajado eso antes si porque lo ha cogido del no lo entiendo yo que a mi me sorprenden a mi me sorprenden mucho porque cuando yo juego arena solo nunca me toca gente así con la persona que tiene el más mira eso nos va a limpiar al ogro o va a ir a la cara también sería otra opción ah mira hablamos de ella hace poco va a ir a la cara que demonio bueno pues ya está polimorfia ya tienes dueño ¿no? yo diría que sería mejor usar el yeti porque la polimorfia si nos baja un árbol no te le tenemos respuesta primero primero vamos a usar al este ah no no podemos ah no si podemos usar el inventor primero no no podemos no 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 podemos no podemos porque necesitamos nuestro poder para terminar de limpiar la mesa este polimorfia ataque ataque ah no no necesitamos a nuestro poder si pero no bajamos la bajamos la inventora y el polimorfia y se acaba la mano es poder este más poder no 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 tenemos el poder porque son 8 de mana polimorfia con inventora ah no pero yo digo no gastar polimorfia hacemos lo que has dicho ah ah si bueno entonces inventora primero bajamos primero por si acaso si por si acaso una bola de fuego en el siguiente turno ya tenemos el combo ahora si ya podemos bajar entonces matar eso ajá con él porque tiene menos ataques limpiamos con poder y bajamos a la daña si todo en manera estado mesa limpia iniciativa nuestra más tenemos más mano este ya ganamos no quiero ser malo si nos pone el 8-8 tenemos ahí está el 8-8 polimorfia como ha dicho la polimorfia como ha dicho cremaster antes este yo digo que hubiéramos bajado la mermi primero antes ya no cuento ni bajarla pues si ya ya vamos a la ya no importa de todos modos el siguiente turno ya muere está muerto porque tenemos asegurados 2 y 4 6 puntos de daño en la mano nosotros tenemos 6 puntos de daño que podemos gastar 9 de mana haciéndolo te va a curar seguimos teniendo 6 puntos de daño más 6 tenemos 13 vamos a poner el combo a que limpie mesa si este quieres primero matar con el matar al 2-2 con el yo digo que mejor el tanque hará en teoría es más fácil de matar que el ah bueno no somos mago si el golem de la cosecha está bien matamos primero al bajamos ya no hay que esperar porque quizás lo mate él y le pegue tenemos todavía nuestro poder guía al guerrero gran fiasco entonces ¿ves? no nuestro poder y ya que bonito es que esto es mucho ¿cuántas cartas tenemos? ¿qué diga en el mazo? en el mazo mira otro de 8 irrelevante 6 y 2 y podemos pegarle por 9 y 11 tenemos 11 puntos de daño no ah bueno si vamos a pues de todos modos ya está muerto pues nada 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 y 1, 9 ya está y 2 con el branchiazul podríamos pegar branchiazul primero después después poder y al último pegar con el goblin para poder pegarle con todo poder 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 bueno bueno si congelar el esbirro poder y ya uuuh que malos son pero has visto llevaba dos árboles es que este tipo de gente siempre tiene esa suerte a la hora de escoger no sé si o sea por esa misma razón no quería usar polimorgia con ese esbirro y hay veces que sí que pasa que estás jugando lo tienes todo controlado y resulta que cuando te juegan los arbolitos dos, tres seguidos y te quedas sin respuestas y ahora vale la pena en ese uso del yeti para matar al 6, 4 vale la pena mencionar que el 6, 2 el 4, 2 es una carta le dio dos, 2 son dos cartas el yeti vino del golem entonces fue el golem y el yeti que vino del golem por dos de sus cartas entonces en teoría fue un 2 por 1 a nuestro favor ese cambio devuelvo el 10k y el rociador nos lo quedamos o yo digo que lo devolvemos también porque o sea turno 1 y moneda turno 3 ah bueno no porque tenemos doble turno 3 no 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 manténlo 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 porque podemos hacer moneda turno 1 vermis turno 2 moneda y golem turno 3 rociadora turno 4 yeti bien que si pone el típico diablillo 3-2 que lo tenga por ahí tiene un dark bomb pues nada moneda y esto es malo porque entonces desaprovechamos es una pena vamos a tener nuestro poder este turno poder limpiarlo ya está eso es malo porque no estamos desarrollando más la mesa no nos ha atascado y él ya va a poder bajar un turno 4 y vamos a nosotros que estar en la defensiva ahora ah bueno ya no hay problema ah menos problemas pues el yeti y siendo honestos no me molesta duplicar un golem de la cosecha en el siguiente turno podría ser araña y no araña si me molesta duplicar un golem este poder poder y secreto poder sí duplicar y poder depende de lo que va a ser duplicar y poder estar o podríamos bajar al ogro y poder yo creo que ogro nos va a dar más presencia en mesa el ogro nos da más presencia para mantener el tempo limpiamos eso que es un cambio favorable a la cara con dos más del gol aquí nos va a tirar el que hace un punto de daño y roba casi seguro porque los conozco a este tipo de gente al que lo tiene no la cara de robar no puede ser tío no puede ser es otra cosa no puede ser ya tanta mal ah vale que bueno ah mira fuego de alma que va a perder está bien cuatro de mano está bien este pues obro si directamente y la cara ya y go y tenemos todavía para frenarlo y ya tenemos la bola de fuego en la mano creo que va a ser un par de partida en la bola de fuego podría ser finish este uh tiene sección nada y un día y mata él va a tener cuatro de vida ah branquia azul lo paramos y tiramos a la cara este no porque en turno nueve podemos hacerlo con tres de daño este yo diría que branquia azul y branquia azul y ese para matar y usamos poder y duplicar y así a fuerza va a duplicar al yeti o podemos también bajar a la araña si no creo antes que matar al yeti ah que miedo y si tiene otra bombita de esas bueno si ok poder pero ahí ya somos muy obvios de que es duplicar o sea ahí ya si yo fuera el brujo diría ajajaja es duplicar ya pero bueno pero entonces el yeti de todos modos aunque él sepa que es duplicar no puede hacer eso es lo que puede hacer puede hacer eso pues vamos a duplicarle sí el diablillo con la ventisca ¿no? la ventisca sí podemos subirnos a la mano diablillo con la ventisca duplicado ah que dolor nuestro poder sobre el 4-1 para poder ya terminar el siguiente turno de matarlo y sacrificamos al yeti sí porque si no nos lo puede eliminar el sí aunque ahora pensando en esto podría darle más vida a esa cosa con doble diablillo ah o con eso también a tener puede robar un cuna a cura esa es otra opción felicidades pues bajamos a la araña pues bajamos a la araña al 3-3 al 3-3 no al araña al araña quieres y al 3-3 al 3-3 y escarcha a este Y poder sobre el 3-3 El cambio podemos usarlo Para que la araña pegue por 2 En todo caso Él no puede curar eso hasta el final del turno 7-4-11 y poder 12 Aunque, ah rayos Teníamos 11 de daño con nuestros hechizos Quizá hubiera valido la pena Usamos el cambio para la araña Y matamos a nuestro poder Y aquí es en donde el poder Y bajamos al tanque araña, supongo Bueno, en sí, tenemos que bajar todo Sí, acá vamos a llenar ¿Cuánto vale esa carta? ¿Uno de mano? Es peor que Wisp Ahora él tiene que limpiar Si no nos vamos a ir a la cara con todo Ojalá no tenga otro town Qué pena, el robo ese de Me cague la Marshalach ya Ya la tenía en mano Pero el robo de la cura fue lo que nos incomodó El robo del secreto no fue tan pésimo En teoría ¡Ay Dios! Tengo que hacerlo Que se lo dé al 6-7 No, para que no le hagamos daño No queda de otra, ¿no? Sí, no queda de otra más Muere gratis igualmente Nuestro poder sobre el 6-1 ¿Qué puede ser? Ah, tuvimos suerte Herrera Y... A la cara ¿Qué hacemos ahí si no? Pues sí, a la cara yo digo Es que ahora, este nos va a limpiar la Herrera Sí Y ya estamos dependientes de que nos salga la Ventisca Para ayudarnos a ganar un turno más Nos salga el robo El robo también Prefiero la Ventisca, señor El robo también Aquí es en donde el poder del... ¿Cuántas cartas ha robado sobre nosotros? Ahorita, antes de... Solo una Tiene una de gigantesca ventaja Bueno, pues nos tiene que dar Ventisca en esas dos cartas Sí Ojalá Bueno, vamos Son 6 y 4, son 10 13, 15 15 Bájala O bueno, no, 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 conviene bajar No, yo digo... Poder... Yo tiro bola de fuego y poder a la cara y ya está Pero bola de fuego y poder a la cara lo pone a 7 Y no tenemos ninguna otra forma de hacer daño En todo caso... En todo caso... Pero no tenemos opciones dentro de aquí para retomar el control Salvo que nos salga la Ventisca Si nos salga la Ventisca no podremos tirar bola de fuego Si queremos tirarla... Sí podemos tirarla Son 6 y 4 10 Pero no... Yo digo que la bola de fuego la necesitamos usar para limpiar mesa Y limpiar al 6-3 Ahorita ¿Esto? ¿Quitar el 6-3? Sí O bueno, bajar al... Es que no sé... Bajamos al 2-3 Yo digo que ahí... Y ya está Y ahora hay que cruzar los dedos Pues no hay nada más que hacer Tiene que darnos la Ventisca o no hacemos nada Él no juega nada, obviamente Obviamente ¿Y dónde llamas? Pues vamos a usarlo A ver a dónde pega Ojalá no pegue Ahí Jajajajaja Nos perdimos 3, 2, 5 y 4, 9 Sí, error Son 4... Son 7... Ahí todavía perdimos 4, 6... Ah sí, todavía perdimos Tiene 2 2 Necesita Esta vez ganas Nada, esta está... Se perdió y ya está Sí, nos dio la vuelta muy feo Íbamos ganando Sí, el duplicar Si el duplicar ese Nos hubiera duplicado a nuestra criatura Ya no es lo mismo Fuera de eso El robo también fue muy útil Pero en realidad Quiero ver dónde fue mal esa partida Después de la Mística de Kazan Todo se nos vino abajo Y quiero ver por qué pasó eso En sí, esta es una partida que no sé Cómo fue que se perdió de las manos tan feo Quizá haber bajado Es el secreto En lugar de poner otro esbirro Fue el error Hubiéramos puesto el 3, 3 En ese turno Él no obtenía nada Este... Y ya la Ventisca que tuviéramos Iba a hacer 6, 3 de daño En lugar de 2 Quizá ahí fue de error En querer forzar el... En querer forzar el duplicar, sí En querer forzar el duplicar En lugar de desarrollar mejor la mesa Este... Un Yeti al Maestro también regresaba Sí, tenemos turno 2 Y turno 3 con moneda No... Este... Quedarnos con el Maestro Porque a ver si podemos también tener Con moneda Maestro No Y con la Micromáquina Y... O sea... Turno 1 Maestro Turno 2 Micromáquina Es otra opción Depende qué robemos Si robamos un turno 3 Hacemos eso Si no No lo guardamos Ok, no lo guardamos Sí... Porque no vale la pena usar la moneda ahorita Si no tenemos un turno 3 Y si es... Si vamos a tener 2 turnos O sea... Ahorita en turno 2 vamos a robar otra vez Y en turno 3 robamos otra vez Pero... Prefiero bajar mejor el siguiente turno La Micromáquina o el Panda Y usar la moneda para el Yeti Hmm... Y de nuevo si empieza él con poder El presidente salvaje Wow Va a buscar sus esbirros grandes Hmm... Cervecero porque son 3-2 O bueno... Micromáquina ¿Tú qué opinas? Es que... Micromáquina... Micromáquina nos puede obligar a gastar el poder Con lo cual nos quedamos sin mana Hmm... Va cervecero Que siempre tiene 3 de ataque Igualmente es igual de débil los dos Si son... Es lo mismo Los dos mueren contra mi temor Que es el guardián del arboledo Y contra eso También mueren contra eso Ostras... Mira eso Un 3-3-3-3 Pues... Moneda Yeti Si... De todos modos Él necesita... Más Este... Él ya tiene 5 de mana Que vale la pena mencionar eso Wow No... Y estamos un 3-3-3 Con un traón 4-5 Una X marca el lugar ¿Alguien necesita un manita? Uh... A poblar la mesa Eh... Vale pues... Pues... Micromachine y Taunt Este... Este... O araña y Taunt No... Micromachine Micromachine se hinchará... Eh... Será un 2 Bueno igual... Pero bueno... No es lo mismo... En si es lo mismo Pues primero vamos a matar al... Si... Y ahora... ¿Cuál de los dos sería mejor? ¿El Micromachine o la Trepadora? Micromachine es que puede ser que lo necesitemos después para el combo Y el Trepadora... Y Trepadora no hacemos casi daño, pero bueno... Es nuestro... Es nuestro Mecha más pequeño Y la Trepadora en el peor de los casos... Eh... Ponerlo aquí es un poco una tontería porque igualmente nos va a matar al Yeti Sí... No pero... Este... O sea... Eh... No importa porque de todos modos muere la araña y de todos modos va a matar al Yeti Entonces no es relevante cuál de los dos lugares va a... Ahorita el problema sería que tuviera Swipe Porque con el 2-3 le pega la araña, usa Swipe en el 2-4 Y ya se queda con un 3-1 y con un 2-2 ¿Qué hacer? Ahorita vamos a ver qué tiene... Al ver el primer ataque vamos a saber qué tiene Si está haciendo este ataque, entonces... Puede ser que tenga el... Tiene un estizo Puede ser que tenga el flagelo Y hará poder sobre el Yeti Si... Pues el Eruptador No queda de otra Ah bueno, ya tenemos un turno 6 Qué bueno Este... ¡Ah! Cuatro cartas, nosotros... No, tres cartas, nosotros cuatro Pero él tiene dos en juego y nosotros solo una, estamos parejos Especialmente si tiene una respuesta, el Eruptador ya tiene una ventaja inmensa Hmm... ¿Dónde de golpear? Eso es lo que acaba de robar Oh... No es muy útil ¿Los congelamos? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede hacer? poder limpiamos ahí. Se queda con un 4-2. Está bien. Él acaba de robar y también robó. Está teniendo... Qué robos. Pues hay que matar al 5-5. Matamos al 1-3. Y un descambio para matar al 5-5. Bajamos. Robamos. ¿Qué es que robamos? Para intentar robar... Ahorita él no va a querer usar su escudo divino para romper eso. Y podemos quizá robar algo bueno, pero ahorita bajar... Cualquier cosa que bajemos ahorita se mueve gratis contra el escudo divino del... ¿Ves? No quise usar su escudo divino. ¿Necesitas mi bendición? Que sea un 4-6. Que se convierta en un 4-6. Por favor. Por favor. Obviamente. Pues poder sobre el escudo divino. Está bueno. Son 4-4-8, 9-10. Nos quedamos a 8. Este maldito estúpido mazo que tiene él. Qué curvita tan exacta ha tenido. A ver. Una carta menos en esa curva. Podemos poner el provocar. El golem de la cosecha. Poder sobre esto. Y él tiene que eliminar a este con este. Se vuelve a quedar a 1. No tiene manera de subir vida. Y todavía alargamos un turno a ver si nos sale aquí algo. En todo caso, si bajamos el provocar ya hay que romper al escudo divino. No. ¿Por qué? O bueno, no, está bien. Lo perdemos directamente si le damos. No, sí. Lo perdemos nuestro... Sí. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Armando. A la espera de... Polimorfia y Bola de Fuego. Son las dos cartas que necesita. Ahora lo lógico es que esto lo limpia ahí y esto nos pegue a la cara. O limpie con su poder al golem de la cosecha. Porque... usando el escudo divino. Porque ahorita ya queda... ¿No lo romperías? Pues yo no lo rompería pues el escudo divino. Porque el escudo divino se pierde contra nuestro poder de héroe y no recibe nada de bali. Y así ya el escudo divino se cambió por un esbirro. Nuestro poder sobre el 4-1. Y... Bajamos al... 5 y al 2. Para ser más eficientes. Bajar al 6. No, no. Necesitamos... 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 Bola de Fuego. Bola de Fuego. Polimorfia. ¿Cuántas cartas tiene en el mazo? En el mazo. 17 de nosotros. Lo congela. Y a la cara. Nuestro poder mata al... 1-3 que es bueno eso. Oh! A ver si es fuerte va. No. El 3-4 mejor. Así podemos también usar nuestro poder para acabar de limpiar. No, no, no. Poner el duplicar, ¿no? No, el 3-4 para usar nuestro poder por si falla. Sí, sí, pero a ver. Ahora ponemos esto. Ah, bueno, sí. Y ya después si falla, duplicar. Ah... Duplicar. Que digan no duplicar poder. Sí, ahí. Qué pena. Hubiera podido limpiar ese también. Es lo único que le queda a eso. Mínimo. Tiene dos cartas. 16, 14, 3. Está a 30, nosotros a 13. Nos ataca la cara a 9. Y el a 30 todavía. Pero no le conviene atacar a la cara. Va la cara. Va la cara porque tiene... Tiene el tal en la mano o qué? No creo. Y ya plagio, es letal. Pues podemos limpiar todo eso. Toca limpiar, sí. Eso... No. Es este. Y matamos a ese. Y... Yo digo que esto... Sí. No. Necesitamos poblar la mesa más. El 3-3. Ese. Nuestro poder ahorita no hace ningún cambio. Necesitamos matarlo antes de que les toque letal. Porque... Aunque sea un tonto que está yendo a la cara nada más por ir a la cara. Es posible que le toque letal. Eso. Nada más yendo a la cara por ir a la cara. Poder y el 3-4 para matar eso. Sí. Y poder para matar eso. Y... A la cara. Y a ver. Deja... Vamos a hacer cuentas. Son... Son... 5... Bueno, sí. Bájalo. Sí, no importa. Bájalo. Estos son 5, 6, 7, 8. 14, 10, 7, 20. O sea... Él nos tiene que matar este turno. ¿Nos mata? ¡No es cierto! ¿Pero cómo puede ser esto, chica? ¿Cómo puede ser? Me caga en la masa a la cara. Así es como se gana jugando como idiota. Ah, tío... Un town. Cualquier town. Nada más teníamos uno en nuestro mazo, pero él jugando así... No puede ganar mucho. Cargar... Seguido por eso. O sea, hizo... Sus robos en dos turnos hicieron 10 de daño. O sea, que no puede ser. 2-2. Ya te digo yo. Yo no entiendo la arena últimamente ya. Estoy pensando en retirarme ya completamente. Haces las cosas bien. Vas a dominar. Y... ¿Para qué, hombre? Hace un mazo que... Que todo pegue, ya está. Ya tenemos que cambiar la forma de jugar arena. Hay que escoger todas las basuritas agro. Todo lo que tenga carga. Todo lo que pueda pegar a la cara de hechizos de hacer daño a la cara. Explosiones mentales cuando juegas sacerdote. Este... Todo a la cara y ya está. Siniestro cuando juegas... 1, 2, 3, 4. Me lo quedo todo. Déjala. O regresa Yeti en todo caso. No sé, es bonito. No, no, ya te digo. Yo las próximas arenas que hagas voy a ir agresivo total. Mira, enterrador y todo en arena. Bájalo al bavernis. En todo caso no creo que tenga dos turnos. Uno, no. Que activa el enterrador. Dos lomos paria ahorita. Una carta que activa el enterrador ya es basura. Porque, o sea, esta es la arena. Tiene eso para proteger al estúpido enterrador mientras va a la cara. Micromágina o moneda. Yo digo que moneda y ogro. Y ya está. ¿Cómo rayos? Aparte de los robos. Está topdequeando, topdequeando, topdequeando. Ahora ya está acá. Topdequeo, topdequeo, topdequeo. No le peguen más vueltas que yo el último día que jugué arenas me pasó tres cuartos de igual. Hay que cambiar. Hay que ir a la cara todo. Haces el mazo y es todo a la cara. Se acabó. Y es así como se gana ahora. Mira. Mardos, Mardos y town también. Y todo a la cara. Ah, no. Mira. Qué raro. Ataca. Pues yo digo que esto y atacamos. Sí. Eso y atacamos. A ver a dónde pega. Ojalá no falle y pegue a la cara. Bueno. Matamos al... Hizo el mejor ataque posible. Se quedó con dos deditos. Hay que decir que con el... Que con este no os preocupéis a dónde lo ponéis a atacar porque igualmente... Ataca lo que él quiere. Por eso. Seis. Puste seis. Alá. Menos mal. Sí. Qué bueno. Pues la poli. La poli es un dos por uno. Qué raro. Este... A ver si mata al... Si matamos al enterrador con el ogro va a ser super value. Van a ser un tres por uno con el ogro. Intenta con el ogro matar al enterrador. Es un cincuenta por ciento de probabilidad. Paso de que le pongan más dos, más dos y provocar. Eh... No sé qué. Y a la cara... Fuera. Ajá. Matamos al osito al provocar y al enterrador con un solo ogro. Este... Oh. Pues ahorita vamos a ir a la cara nosotros también porque no nos conviene matar eso. Mira, le respondemos con la Micro Machini este. Sí. Este... O bueno, no. Mejor con la arañita. Y a la cara. El flagelo... Esto... O sea, estoy repitiendo todo ese juego en mi cabeza para ver qué tanta suerte tuvo. Y no entiendo cómo... O sea... Son personas que no entiendo porque juegan tan mal y ganan. Y eso hace que pienses que estás jugando bien porque ganas. Ya, pero el problema es que al haberse vuelto todo esto un poco más agresivo, quizás hay que prever ese tipo de cosas. Porque construido se ha vuelto mucho más lento. O bueno, mínimo en el rango en el que he estado practicando con el Yeshoba, que es 7, 8, 9. Este... Está lentísimo todo. ¿Tura? Sí. Este... Pues... Y Eti... Y poder para matar al 3-3 y a la cara con el 2-1. ¿O tú qué piensas? Sí, yo haría eso. Podemos también matar al tanque araña, sacrificando todo. No, antes bajaba este, ¿no? O bueno, sí, el Branky azul. Pues sí. Branky y el 2-2, matamos al... Lo tienen todo. Lo que yo te diga. No puede ser, tío. No puede ser. Poder y terminamos turno. Poder y terminamos turno. No, tiene dos cartas nada más. Usó inervar a un maldito ogro. Pero... Ahorita... Ya estamos parejos otra vez. En sí, creo que él tiene ventaja. Gracias a... Esa maldita cura. Que equivaleó como matar a un esbirro gratis. Y... A... Ese flagelo que fue un 2-1 al que nos encontramos. Gurubashi, perfecto. Y poder para que no se muera contra el codo. Le damos uno de vida para que sigas teniendo siete de vida. Después de nuestro poder. Y poder... No quiero... O sea, es capaz que tiene al codo. Ahora, ¿dónde está? Estaba llenando la mesa como estúpido hace rato. Ya tenemos la ventisca. ¿Por qué no haces otra vez? Ay, 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 ay. Ah, vaya, gracias. Tira, tira más. Más cosas. Tira más. No te cortes. Que pa' todos. Eso es. Hmm... Sería... 3, se queda con 4. Ah, perfecto. Lo matamos con poder y el 3-3 es el siguiente turno. Entonces bajamos al 3-3 y ventisca. Ahí tenemos después para recibirlo Mira la cara Que bien Vuelve a llevar otra vez a la mesa Todo, échalo todo Está bien, no me afecta en lo absoluto Está bien, no me afecta en lo absoluto Pues primero matamos Ya después Ventisca Científico loco Ventisca, ¿no? Y poder para matar al 7 Ya la cae, ¿no? Ya nuestro poder mata al 5 Tenemos 11 16 de daño No, si nos remontan esto ya Yo me retiro del Hearthstone Tengo una escopeta enorme El científico se suicida Falta que robemos el duplicar ahorita El poder lo vamos a gastar para subirnos este ¿No? No, ¿para qué? Se muere contra un cólera Mejor así Mejor sacrificamos al científico Y usamos nuestro poder para matar algo Y le pegamos por 8 Sí, no bajamos nada O sí No bajamos nada No, no bajamos nada Nada más hay que pegarle por 8 Y el siguiente turno está muerto Aunque baje un gigante ahorita se muere contra el Gurubashi Si mata al Gurubashi nos da 2 Gurubashi Mira un Mechbear Cat Pues nuestro poder mata Esto, si lo hubiéramos tenido esto antes Ya lo había matado No, porque ya lo habíamos jugado Hay que matar al Mechbear Cat ¿Cómo? Bueno, no, vamos a la cara Tiene que matarlo Nos da 2 No, creo que si ha robado un cólera Nos mata al Micromachine, ¿no? 4-4 3-5-7 Ya se muere Contra lo que tenemos en mesa está muerto A menos de que sea un congelar esa carta que le tocó Porque tenemos 7 Venga, menos mal No me retiro de Hearthstone Porque realmente no quería Pero bueno Ay, que arena está interesando ¿Para qué haces eso? Si eso no importa ahorita Ya estás muerto Pues ya A la cara Y muerto Perdimos el 50-50 Fallas ahorita Ahorita roba la muerte Y después un silencio Este pobre mazo va 3-2 ¿Cómo puede ir 3-2? ¿Cómo puede tener dos derrotas, Tani? Con una curva que tenemos Que la curva está muy muy bien El mazo está semicompensado ¿Vale? Que tiene 5-6 cosas Esa derrota contra el brujo Esa derrota contra el brujo Sí quiero Quiero probar O sea Voy a ver Muy detallada el video Cuando salga Porque Quiero ver Dónde fue mal Esa partida Yo también me lo mido muchas veces Exacto Duplicó al Yo digo que sí Fue en bajar al duplicar Si hubiéramos bajado Esa Al Al 3-3 Con más uno con el chico Este Hubiera sido mucho mejor Ganábamos esa partida Porque aparte Nos robamos O sea Robamos después de eso El escarcha Y eso hubiera hecho Que pudiéramos Que 4 y 3 7 y 11 18 Teníamos ya demasiado daño Este También la protectora Tenemos la moneda Hay que regresar A la protectora también ¿No? O bueno La dejamos para ver Si son súper agresivos Y cubrirnos Podríamos Y esto nos viene bien también Pues lo dejaremos así ¿No? Para limpiar En lo que llega La dentista Él Él era el que necesitábamos Es que en realidad Contra ese Druida Ya estaba Necesitaba matarnos En ese Turno No bajaba nada No porque Tendrá él Como mucho sería eso Pero no Si él baja algo Nosotros tenemos el cañón Que bien Que nos va a venir el cañón Pues Que buen turno 2 tenía A la cara Pues no obtienes otra Este Si Bajamos A la inventora Así en el siguiente turno Podemos bajar Micro Machin No mira Tan que harán Podríamos bajar Micro Machin Y el Taunt En la inventora Que tiene el 2 de daño Una criatura que no ha recibido daño Un golpe Y arma Y nos lo mata Veneno No Tampoco Hubiera usado su poder Primero ¿Qué tiene la cara? ¿Todos los druks? Ojalá no todos Este Micro Machin Y aún está en la inventora Sí Bueno a ver Micro Machin Y tanta La inventora Está bien Y le pegamos Al Nombregan Qué triste que fuera Nuestro turno 4 más débil Si hubiéramos robado un Yeti Una cosa de esas Casi que hubiera sido Mejor Sí Pero bueno Lo que hay Hola Y lo sacrifica allí No está mal ¿no? Mientras no nos quente esta Le podemos matar al lobo Y devuélvernosla a la mano Sí O bueno Matar al lobo Se nos queda una 2-1 Una 2-1 Y nos la podríamos volver a tirar a la mano O bajamos el taunt Bajamos el taunt Mejor Bajamos el taunt Y matamos al lobo Qué bueno Qué bueno que no tenemos muchos hechizos Tenemos 1-2-3-4-5-6 Hechizos en todo el mazo Y contamos los Yetis 8 Y no Bueno mínimo No fue al lobo Ahora bajamos al lobo Ahora bajamos al lobo Mira el de nosotros Esa carta es Esa dolió Esa sí me dolió Herrera y poder sobre el 3-3 Así bajar al numbregan Y nuestro poder El siguiente turno Y matarlo En el peor de los casos Que limpie la Herrera Sí Duplicar no lo vamos a usar ahorita Entonces conviene Que sea nuestro único hechizo Tengo los mejores precios Subastador Pues se lo limpiamos de gratis ¿No? Pues sí Se muere el subastador Y bajamos Matamos al subastador Y bajamos Que Yo digo que 3 y 3 es 6 O podemos bajar ya al Al 6-4 ¿No? Para que muera contra este Y el arma Sí Me pregunto Y aparte es más fácil Bajar a esbirros más pequeños Después que a esbirros grandes Este es un buen turno Para bajar Este Sí, a la cara De todos modos Si lo limpi Ajá Tenemos el poder O la ventisca Si baja varios subastros ¿Cuántas cartas tiene? ¿Cuántas cartas tiene? ¿Cuántas honestamente crees que sean? Bueno pues toca ahora Si toca De ventisca O el duplicar Ventisca Primero la ventisca Esa es obvia Y después diría yo El tanque araña Y a la cara Porque de todos modos No puede atacar Si silencia Muere Y el siguiente turno Usamos al mecánico A la infantería Y en nuestro poder Para matarlo A ese 6-2 Y podemos con el 6-4 Matar al 4 de mana Que baja O con la araña Si tenemos suerte No hay problema ahí No De momento no Que bueno Que bueno está Pues el nombre gun Y el poder Para matar al 6 Que buena suerte Este Si A el para matar Al tanque araña Si Damos el duplicar O bajamos este Yo digo que bajamos Al jetting Mejor Si 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 O podríamos regresar Al panda Con el panda Y usar el panda Para regresar Al panda Y usar el panda Para regresar Al panda Sería la jugada Del balú Ojo Bueno Vamos a seguir A ver que nos sale Con suerte pésima Ya valió Un poquito la pena Esta arena Ya no se pierde oro Que es lo mínimo Yo me estoy frustrado Por la Por la que perdimos Si Ya creo que encontré El error En mi mente Contra el brujo Eso ya no cabe duda Y la verdad Son detallitos Detallitos muy pequeños Que no los notas Usualmente Y Bueno a ver Se paga Claro Duplicar fuera La herrera La herrera fuera Turno 2 Turno 3 Sí Este Pero esa Otra partida Es de las que A veces Ya Zombie de inicio No está mal Nada No nos importa Que nos ataque Con el zombie Ahorita Bueno Tenemos 3 turnos Para eliminarlo El panda Ahorita El duplicar Sigue viniendo ¿Por qué no viene El científico? ¿Dónde? Ya no he visto El científico No El científico Llega tarde Si Si tiene más Si tiene más mechas Es lo normal Lo que acaba de hacer ¿Tiene más mechas? Pues parece ser difícil Moneda Yeti Es un 2x1 ¿Qué? ¿Qué? Ya pegó ¿Eh? Trepadora y ¿Poder? Ah Trepadora y Tama Digo yo Si Porque si no Va a ir No Ni nos va a limpiar Va a ir la cara Y nos vamos a comer 8 En turno 4 Vamos ya a estar 16 Me pregunto Me pregunto Yo lo hubiera hecho Del revés Eso es duplicar Con eso Lo hacemos Polimorcio Bajamos y polimorcio ¿No? Bueno Primero usa El hechizo El sigilo Para la arañita Y después polimorcio Ah Por si es el Contrechito O ataco primero Para ver si es No porque Así matamos También puede ser El Reflejo El reflejo Viviente Yo digo que Primero Mira Eso va a ser De todos los días No Ya no Yo no quiero Que me pegue De 5 En este turno Bueno Si me cuentas Eso mismo 3 Es que Si lo dejamos Vivo ¿Qué hacemos? No teníamos Nada más Que Sí Tienes razón El duplicar Ahorita están viendo Como es El peor De los casos Del duplicar Es muy Incómodo ¿Por qué? ¿Qué? Como perdamos Contra esta persona Encima Hacen mal Las jugadas Se juega El enterrador Y después Se juega El zombie No Al revés Se juega El zombie Y después El enterrador Este Y ni siquiera O sea Dijo nada No se dio cuenta No Sí Y a la Vermis Mínimo La Vermis Es un enviro Uno Cuatro Uno Dos Otro Cinco Sí Menos mal Que bajamos La No Y por qué No uso eso Primero Para que Si le tocaba Bien El cañón Hubiera Podido Matar Al Habla Ayayay Pues yo digo Que bajemos Este Para darle Miedo O el Micromachine Este No El Micromachine Se muere De la gratis Por eso En todo caso Sería No Sí Hay que bajar Al grande Sí Porque O sea Nos va a dar Otro esbirro Con eso Le damos Un poco De miedo Es posible Que ya vaya La cara Es Intentable Uuuh Oh Jajajaja Oh wow Que mala suerte En teoría En práctica También Que mala suerte O sea No nos pega Por cinco Eso es El máximo Que pueda hacer Este Nos ha dado Una muy mala Carta Pero bueno Pero o sea Nos salvó Mucha vida Este Una herrera Yo digo Y el poder Sobre el enterrador Y Y Y ya está De la cara Sí Él está topdeckeando Ahora Nosotros aún Tenemos algo Sí Pero con nuestra suerte Va a empezar A topdeckear Bolas de fuego Camina Sol Grubas Herrera Más poder Y limpiamos Ese Hoy Tenemos El taunt Bien Herrera Más poder Y Le Y Bajamos Y ponemos El duplicar Para el taunt Pero no Tenemos La suficiente Man Tendremos Que bajar A la Ay Calla Verdad Que falta Ok Ahorita Vemos Si Tiene Cerebro Antes Ya Demostró Que no Tiene Ya O sea Ya Ya ganó Ya ganó Si hace la jugada Bien ahorita Ya ganó Es Con el Gurubashi Matar al 2-2 Atacar Con el poder Y con los 2-1-1 Al 3-4 Y ya Tener un 5-5 Y nosotros Un 1-1 Esa jugada Esa jugada Más que obvia Este Inventora Una posibilidad De Ventisca Ah Nombregan Está bien Nuestro poder Y Y no me Eran Quizá Acá no fue lo mejor eso. Ya debíamos haber atacado con el borrego y suicidado al borrego. Pues... Nuestro... Hay que matar al Wargen primero. Con nuestro poder. Y ya bajamos al ogro. Ogro y Gurubashi. No. Ogro y duplicar. Para que nos duplique el robo. Y porque el Gurubashi se muere de a gratis contra su Gurubashi. ¡No es cierto! Una cura. Una cura en este turno. Sigue estando al alcance de la Ventisca. Y del Frostbolt. La peor carta. Ya ahorita se usó el duplicar porque nunca llegó. Esta es literalmente la peor carta que pudimos haber robado. Va a pegar por 14, 18. Puede pegar ahorita. Nos deja 3. Entonces si tiene un Frostbolt, ya perdimos. Nos quedan las dos Ventisca aquí dentro. Sí, las dos. Y la bola de fuego. Y la Frostbolt. Entonces 4. Respuesta. O sea, ha estado topdeckeando por 5 turnos. Y está así porque has topdeckeado de la manera más exactita. Va la cara. Que ya perdimos. Sí, o sea, en 3 turnos morimos. No importa lo que pase. Ah, y el cañón. Pues bajamos eso. Y nuestro propio Gulbashi. Tiene 2 turnos. El siguiente turno ya se va a bajar a... Este. Y el que sigue. Ahí ya. Nos llena la mano a nosotros también. Nos llena la mano a nosotros también. Va, bola de fuego. No, pero él robó 3 cartas. Va a sacar... Él es el que gana ahorita en esta situación. El ogro es bueno, pero no es lo suficiente. Este. Ataca primero con un... Con un ogro. A un esbirro. Ojalá mate a cualquiera de los dos. Aunque mate a uno es suficiente. Ahora con... No, 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 no. ¡Pum! Eso. Es que como querías matarlo. Con este y el poder. Sí. Igualmente estamos... Usa el poder. Nos quedan 2 turnos. Si no tiene ahí para matarnos. No. Si no tiene ahí para matarnos, ganamos. Ya él no puede ganar. O sea, él necesita matarnos con alguna de esas 4 cartas. Pero robó 3. Al robar 3 es casi imposible que no tenga algo. Sí. Que una persona como esta nos gane, tío. Yo, yo que ya... Yo no lo entiendo. Gracias por ver... Ah, todavía no falta el premio. Obviamente 4 victorias es suficiente para la cuenta de oro. Gracias por ver la arena más frustrante que he jugado en todo el tiempo que llevo jugando Hearthstone. Contra una persona que no tiene ni idea de cómo se tiene que jugar el premio de la carta. Una. Una. El druida. El druida. El druida. El maldito druida. Y este también se complequeando desde turno 5. Bueno. Buena mínima es un paquete de gente. 13. Interesante. Tres raras. Está bien el siguiente. Para 4 victorias fue la mejor cantidad de oro creo que es posible de obtener. Este mazo no merecía 4 victorias. Odio este juego. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.